Pero su principal función en el tallo es la sostén de las hojas, flores, frutos, o sea una conexión entre la raíz y la parte subterránea con la parte aérea, aunque hay tallos que por su misma modificación no solo es parte aérea, sino que también pueden ser subterráneos, pueden ser de almacenamiento, etc. Entonces en relación a la hoja, como hablábamos en la hoja, también esta característica de la hoja, pues prácticamente hacemos relación a que la función principal de la hoja dentro del tallo es la función fotosintética. Y dentro de la función fotosintética, nosotros decimos que es práctica de parte aérea, sección aérea, pero también aquí una cuestión. Y vuelvo a hacer una pregunta, ¿cuántos pigmentos fotosintéticos hay jóvenes? ¿Podría repetir la pregunta? Sí, ingeniero, no lo escucho muy bien. Claro que sí, ¿cuántos pigmentos fotosintéticos tenemos? ¿Cuántos pigmentos que apoyan de forma directa o indirecta la fotosíntesis hay? Que yo recuerdo, es una gran cantidad, no recuerdo el número, pero sí recuerdo que son un montón. Pero el que más conocido sería la clorofila. A, a la clorofila B, la xentonina, entonces sería más conocido, pero estamos hablando de que son más de 300 pigmentos fotosintéticos, ¿verdad? Entonces ahí viene una cuestión, que nosotros hablamos de lo que es un órgano vegetal que vive el proceso fotosintético, pero hay tallos que son subterráneos. Los tallos pueden ser subterráneos, pero la hoja es aérea, ¿ok? Estamos en la sección aérea, pero, aquí hay otro pero, hablamos de que hay una diversidad de colores de hojas, y esa diversidad en colores de hojas también realizan de forma, tal vez no tan eficiente, la misma fotosíntesis. Entonces, aquí vamos a ver diferentes tipos de filoma. El primero que vimos en laboratorio es el embriófilo, ¿verdad? Bueno, entonces, embriófilo, ¿a qué parece o qué suena embriófilo? Embriófilo. Correcto, entonces hablamos de que son hojas embrionarias, ¿verdad? Muy bien, excelente. Hablamos de las catáfiles, precisamente, que son hojas de protección, y lo hemos hablado en tallos. Entonces, también las hojas están relacionadas con los tallos, en este caso están protegiendo a un tallo discal, del que en este caso los bulbos. Hablamos de los hipzófilos, en los hipzófilos, pues hablamos de que son también hojas de protección, y su principal función es proteger yemas, y también proteger lo que son principalmente flores, en algún caso, no solo proteger las yemas florales, sino que también, sea como un atrayendo. Los antófilos, o también llamados hojas florales, hacemos referencia que las flores son hojas modificadas, y su principal función es la reproducción. Pero aquí vamos a ver que tenemos cuatro tipos de antófilos, los vamos a ver de forma muy general, porque la parte específica la vamos a ver en lo que es la siguiente presentación de las flores. Y el nomófilo, que es principalmente el que estamos hablando hace un momento, que es la hoja verdadera, que es la hoja fotosintética. Pero hablábamos que teníamos una gran variedad de colores de hojas. Ahora bien, si ustedes se han dado cuenta, o para los que han sido observadores, principalmente, esa variedad de colores de hojas, la podemos ver en lo que es el sotobosque. ¿Y por qué creen ustedes que en el sotobosque podemos ver una mayor diversidad de colores de hojas, más que en los celos altos? ¿Están buscando recibir más luz? Por las horas diarias de luz solar, directa. Ah, pero, ¿están buscando más luz? ¿Por qué no son verdes si la clorofila, que refleja el color verde, es la más eficiente? Quizás podría ser los colores atraentes de insectos que están más en el sotobosque, en el estrato del sotobosque. Bueno, ahí solo hablaríamos de flores, pero estamos hablando ahorita de hojas, de nomófilos, de hojas fotosintéticas. Ok, pensemos un poquito. Analicemos, por favor. Pensaría que mientras más verde, más luz puede capturar. Entonces, como no recibe la misma cantidad que las hojas que están en la parte superior, el color cambia para poder aprovechar mejor la poca cantidad de luz que recibe. Excelente, muy bien. Ahí es donde va la situación. Entonces, hablábamos de que hablábamos de más de 300 pigmentos que son fotosintéticos. Y hablábamos de una gran cantidad de colores de hojas que vamos a encontrar en el sotobosque. Pero, como bien dijo nuestro compañero acá, principalmente los colores van a variar. Pero esto va a ser porque en la radiación lumínica, principalmente, nosotros vamos a tener la radiación solar, que va a ser de forma directa. Pero el compañero lo dijo muy bien. La radiación va a ser directa hacia los doseles más altos. O sea, aquí se va a quedar, principalmente, la mayor cantidad de radiación lumínica. Nosotros hablamos de lo que es el infrarrojo lejano, ¿verdad? Los colores se quedan, principalmente, en esta zona. Y es menor la calidad de radiación lumínica que llega a los estratos bajos. Entonces, en los estratos bajos, ya no llega lo que es la clorofila. Lo que muchas veces tienen que cambiar a otros colores. Entonces, usted va a ver colores verdes y toda la diversidad de colores. Porque tratan de captar radiación lumínica que no fue capturada en los estratos altos. Y regularmente, no es la mejor calidad, la mejor sonda de radiación. Entonces, realmente hablamos de un infrarrojo lejano que es muy deficiente. Y que no lo va a ser capturado. Entonces, por eso es que también la diversidad de hojas de colores va a variar en la parte del sotobosque. Entonces, alguien decía, atrayentes. Atrayentes en polinización. Pero acá, lo que quieren es la variación. Bueno, nosotros hemos adaptado esa variabilidad de colores de hojas en relación a que sean más vistosas y que podamos tener una variedad en hojas o en plantas para lo que son ornamentales. Pero, el fin fundamental, el cual tiene color de hojas, es principalmente un atrayente. ¿Verdad? No, es la estructura de lo que es energía lumínica. Entonces, como hablamos de embriófilo, y como ustedes bien hicieron referencia. Esto va a cambiar un poquito de diapositivas que les presentamos a ustedes en lo que fue el laboratorio. Que también lo pueden presentar. Voy a subir las dos diapositivas al blog. Va a ser esa de la que... Principalmente acá es proteger... ¿Alguien se recuerda que es el esporopito? Lo vimos en la primera presentación de la clase y también lo examinamos. Es el organismo vegetal. Correcto. Vido vegetal, ¿verdad? Que está en condición 2N. ¿Ok? Pero que aún se encuentra en semillas. Entonces, estamos hablando de un embrión que eso ya es forma cuerpo. El cuerpo vegetal que es un esporopito. Que prácticamente ya se va a seguir desarrollando. Entonces, se va a proteger. A desarrollar de forma complementaria lo que es la fotosíntesis. Entonces, también se llaman embrión de las hojas embrionarias. Primeras hojas falsas, ¿verdad? Aquí lo explica también en monocotiledonias, bicotiledonias o policotiledonias. El catáfilo que se llama lo principal de lo que son hojas de protección y hojas de almacenamiento. Lo que se llama lo que se llama lo que es pérula o estípula que van a encontrar en los manuales de clasificación morfológica. Que principalmente son pequeñas hojitas que van a recubrir a una yema. O que depende a un indumento, dice acá. O sea, una yema puede ser un tallo que va a ser precisamente que tenga una reproducción vegetativa. Pero principalmente estos catáfilos lo que van a hacer es principalmente una protección. Bueno, regularmente no son fotosintéticos. Regularmente, ¿verdad? Pueden ser subterráneos. Pero si son de color verde ya pueden realizar fotosíntesis. Algunas veces, igual ustedes pueden ver las cebollas, que las primeras catáfilas tienen la venación. O sea, lo que es una parte central, dorso y ventral, que son de color verde. O sea, eso hace referencia que también de alta exposición solar también están realizando fotosíntesis. Pero las catáfilas internas ya no realizan fotosíntesis. Entonces, el hipzófilo principalmente lo vamos a clasificar en lo que son bracteas y bracteones. ¿Ok? Su función es protección, pero también ayudan a... Bueno, protección a lo que son las flores. Pero también ayudan a lo que es el proceso fotosintético. Y en muchos casos pueden ser atrayentes en el proceso de reproducción sexual. La pregunta es... ¿Cuál es la diferencia entre una bractea y una bractiola? Viendo la imagen ahí, vean el embargo. La posición respecto al pediculo y el pedicelo. Muy bien, entonces ¿cuál es la diferencia? Ya hizo, ya abarcó bastante con su respuesta. La bractea se presenta en simples, en hojas simples, podría decir, o flores simples. Y bracteolas en inflorescencia, hojas compuestas. Vean, acá, la bracteola está en la base de una flor. Y las bracteas están en la base de la inflorescencia. Eso es el laboratorio. Acuérdense que inflorescencia es el conjunto de flores en diferentes disposiciones. Pero eso es un conjunto de flores, una inflorescencia. Cuando hablamos de una flor simple, pues prácticas es solamente una flor. Puede ser de este tipo. Pero la bracteola está en la base de la flor y la bracteas está en la base de la inflorescencia. Está llegando muy bien. Eso es el problemita, ¿verdad? Entonces, bracteas, como bien, hace referencia al inicio de cada inflorescencia. Perdón, me pasó, me pasó. Pero también hace referencia a que el conjunto de bracteas, a veces en lo que se llama un involucro. ¿Ok? ¿Dónde han oído ustedes en laboratorio esta parte de involucro? Y se hace referencia a un involucro de bracteas. Hay una flor que regularmente la utilizan mucho en caricaturas o hacer chistes a que será que me quieren, no me quieren. Será que sí, será que no, será que gano el examen, no lo gano. Será que gano anatomía, no lo gano. ¿Cuál sería esa flor? Nadie. Las margaritas. Sí, las margaritas, ¿verdad? Margaritas, hablamos de las flores compuestas. Si ustedes van toda la base, donde están todas, cada una de esas que decimos me quieren, no me quieren, es una flor. No son pétalos, es una flor. Pero en la base de lo que son las margaritas, hablamos de lo que son los girasoles, los chefleras, las margaritas, pues prácticamente ese es un involucro, es un conjunto de bracteas. Las bracteolas, pues prácticamente ya protegen a la flor individual, ¿verdad? La flor que está dentro de la fluorescencia, excepción. Y el conjunto se llama involucero. Entonces, cuando ya hablamos también en hojas florales, en el conjunto de aminoácidos generales, vamos a ver clasificaciones acá. En hojas florales, pues nosotros hablamos de los santófilos. Y esto, según lo que es la parte ontogénica, filogenética de lo que es la evolución de la flor, se referencia que las mismas hojas han evolucionado. No, acordemos que nosotros tenemos, estamos trabajando con dos, aquí en la clase, división 16 y la división 17. Siendo la división 16 lo que son las pinófitas. Las pinófitas y la división 17 lo que son las magnoliófitas. ¿Ok? Bueno, en términos generales, ¿cuál es la diferencia entre pinófitas y magnoliófitas? ¿Que magnoliófitas presentan flor? Correcto. ¿Verdad? Las magnoliófitas tienen una flor verdadera, mientras que las pinófitas solo tienen estructuras reproductivas. ¿Verdad? Las pinófitas no tienen flor, y si no tienen flor, por ende no tienen fruto. Si tienen semilla, pero no tienen fruto. Las magnoliófitas, perdón, tienen flor, y por ende tienen fruto. Entonces, nosotros estamos hablando de los santófilos, las hojas florales, específicamente de lo que es la división 17, que son las magnoliófitas. ¿Por qué las pinófitas lo que tienen son estructuras reproductivas? Entonces, su función principalmente es, ya sea, de forma directa, en la reproducción, con lo que es la formación de gametos, ya sea masculinos o femeninos, o bien en lo que es la parte indirecta, ya lo que es llamado verticilos accesorios o acompañantes. Y principalmente eso es como atrayentes o bien como protección. Entonces, aquí hablamos de los cuatro verticilos florales. En estos verticilos florales hablamos que son cuatro, dos que son verticilos accesorios, que son protectores o estériles, y dos verticilos que sirven para la reproducción, que son los que forman los gametos, ¿verdad? Que forman los esporofitos. Hablamos de gametos masculinos y gametos femeninos. Entonces, con nosotros hablamos de forma general, porque esto lo vamos a ver en la siguiente presentación, hablamos del cáliz y la corola. Y aquí es donde empieza lo complicado de anatomía y morfología vegetal. Si nosotros solo hablamos de cáliz y corola, en general le hablamos de los épalos y los pétalos, hay una alta diversidad y hay una alta cantidad de modificaciones morfológicas de acuerdo a ambientes o de acuerdo también a lo que son atrayentes o polinizadores. Entonces tenemos una alta variedad. Hay plantas en las cuales van a tener funcionado lo que es el cáliz y la corola. Hay plantas que no se pueden distinguir de lo que es un cáliz o una corola, porque son prácticamente iguales el cáliz o los épalos que los pétalos, ¿verdad? Hay algunos que están fusionados, otros que están libres, y nos basamos en una gran cantidad de formas y colores. Hay plantas también, cáliz, que solamente tienen corola, hay otros que solo tienen cáliz, pero no tienen corola, y hay plantas que no tienen ninguno de los dos. O sea, hay algunas que no tienen ni cáliz ni corola. O sea, han adaptado a no tener cáliz ni corola. Muy bien. Pero nosotros ya hablamos también en relación a lo que son los verticilos reproductivos, los reproductores, hablamos principalmente de lo que son estambres y carpelos. ¿Verdad? Hablamos de lo que es el androceo, que es principalmente el aparato reproductor masculino, formación de lo que es gametos masculinos, que es el polen, y el gineseo, que hablamos principalmente de lo que son los carpelos, y eso es la formación de lo que son principalmente los homens. ¿Verdad? Entonces, también hay flores que van a tener androceo y gineseo, que son... Bien, aquí les voy a resumir esto en estas palabras. Una flor perfecta, que ustedes lo van a encontrar realmente en libros, dice flor perfecta. Cuando dicen esa palabra, flor perfecta, quiere decir que tiene los cuatro verticilos. ¿Ok? Hay flores que van a ser únicamente con androceo, otras con gineseo. Entonces, puede llevarse, son flores masculinas o flores femeninas. Si tienen los dos, también decimos que son flores hermafroditas, o sea que tienen tanto masculino como femenino. O sea, tienen tanto androceo como gineseo. Por eso lo vamos a ver más allá. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Alguna pregunta con esto? ¿No? Entonces, principalmente cuando todos hacemos referencia al nomófilo, decimos que es una hoja verdadera. Entonces, esta hoja verdadera, tu principal función es la fotosíntesis. Entonces, en relación a la fotosíntesis, pues es el intercambio gaseoso, ¿verdad? Y poder absorber lo que es bióxido de carbono y liberar lo que es oxígeno y vapor de agua. Primero, las partes del nomófilo hacen referencia a un esquema que se va a encontrar en el libro de la planta. Es prácticamente, vamos a tener la lámina, el peciolo, puede que tenga estípulas, no tenga estípulas, puede que tenga vaina, no tenga vaina. Digamos, esa sería una hoja modelo, con todas sus partes, una lámina, peciolo, estípulas, vaina. Pero, puede que sean hojas apecioladas, o sea, que no tengan peciolo, ¿verdad? Sino que sean célicos, célicos, ostentadas, que no tengan estípulas, que no tengan vaina tampoco. La lámina, acordemos que su función principal es la fotosíntesis, pero hay hojas que se han modificado, se han reducido a nivel de espina, en el cual han reducido principalmente toda la parte fotosintética, quedando únicamente es raquicentral. Entonces, en la lámina, principalmente, nosotros vamos a tener también varias partes, en el cual tenemos la base, tenemos el ápice, y también, si nosotros hablamos de márgenes, hay márgenes en el borde, perdón, hay meristemos de crecimiento del borde, en el lápice también, y en la base. Pero son meristemos específicos de la hoja. Tenemos el raquicentral, que es la nervadura central, que ustedes han oído, tenemos las nervaduras secundarias, terciarias o ternarias, tenemos varios tipos de nervaduras. Entonces, también nosotros podemos clasificar a la hoja de base, al tipo, a la forma de nervaduras, o al número de ramificación que teníamos. Les comento, a nivel de laboratorio, se tenía estipulado, bueno, nosotros planificamos antes de hacer una clase, de hecho, nosotros ya estamos planificando para un semestre antes, con la siguiente clase, pero, uno de los trabajos especiales que queríamos trabajar con ustedes, era práctica de trabajar con la hoja. ¿Ok? Entonces, el trabajo con la hoja, lo que nosotros hacíamos, era principalmente venir y quitarle toda la coloración a la hoja, y dejarla casi transparente. Quitarle todos los pigmentos que tenía la hoja, y dejarla transparente. Entonces, en dejarla transparente, posteriormente nosotros veníamos y agregábamos colorantes para que pudieran colorear lo que era la pared secundaria, y significaba únicamente las nervaduras. Y la clasificación, usted la tenía que hacer en base de nervaduras, pero nos quedaba una hoja, prácticamente solamente con nervaduras. Porque cuando nosotros hacíamos todo el difuminado, quitábamos todo lo que era la coloración de hojas, nos quedaban prácticamente transparentes. Cuando ya le grabamos el colorante para la tensión de paredes celulares, ¿verdad? Les voy a pasar el manual de cómo se hace. Es a nivel de laboratorio, eso necesitaba mucho laboratorio. Pero, posteriormente lo coloreamos todas las ramificaciones, y ustedes la montaban con gel, con lo que era vidrio, y se la llevaban de recuerdo. A su casa. Entonces, ahí prácticamente era el trabajo especial que teníamos planificado, lamentablemente no se pudo hacer, pero sí una de las cuestiones que nosotros queríamos era, ustedes pudieran trabajar lo que eran nervaduras, porque la clasificación muchas veces de una planta, o determinación de una planta, se hace a través de nervaduras. El periciólogo que hacemos referencia es la conexión entre el tallo y el sistema vascular de la hoja. Y teniendo lo que es chileno, me fue el problema. Algunas hojas puede que no estén presentes. Cuando no están presentes se llaman hojas céciles o sentadas, o bien, se lo van a encontrar como apecioladas, que no tienen peciol. O sea, A significa sin peciol. Hay otras hojas que van a tener en la base, el peciol lo van a tener, estípulas, que van a ser remanentes de protección, que van a estar principalmente en lo que es, la protegiendo lo que es la yema. Obligar puede que tenga yemas o no tenga yemas, perdón, que tenga estípulas o no tenga estípulas. De hecho, una de las familias moracea, una de las familias moracea que es principalmente lo que hablamos del ficus, el género ficus principalmente tiene estípulas. Entonces las estípulas, las género se sirven para clasificar lo que son los ficus. Entonces, es una de las formas de ver si tienen estípulas o no, y nos sirve para la detención botana. También la vaina, si ustedes se recordarán de lo que son las hojas de pino, que son las acículas, las acículas decimos que se juntaban o practicaban, antes se clasificaban en base al número de agrupamiento que tenían las acículas, y esas estaban juntas alrededor de lo que era una vaina. Hay hojas que tienen vaina regularmente, donde más lo pueden observar es en libiopsias, hay la vaina, lo que va a ser como una extensión que va a rodear el tallo, pero también hay diferentes tipos de vaina. Hay vainas que van a estar libres y otras que van a estar soldadas. Entonces también si están libres o soldadas, van a depender principalmente del tipo de especie que estemos hablando. Tenemos que ser muy observadores de la vaina, y si están prácticamente en algunas lígulas también, que pueden tener en esta región, si está libre o está soldada. Como hacemos referencia, principalmente lo vamos a encontrar en las monocotiledonias. Con relación a la forma de las hojas, que es lo que ustedes van a encontrar en el libro de la planta, vamos a ver que hay una gran cantidad de hojas, de formas de hojas, corda, triangular, perta, eléctrica, casta, hay una gran cantidad de hojas. Pero nuestro objetivo acá es que ustedes conozcan que hay diferentes formas de hojas, y esas formas de hojas se van a variar mucho, dependiendo el ambiente en el cual se encuentren, y en el cual se han adaptado también cada una de las plantas, y cada una de estas hojas. Si ustedes aprendan, Dulce, no sé si tienen algún comentario, pregunta, duda, No sé si tienen alguna duda. Bueno, entonces nuestro objetivo es que ustedes aprendan todo esto, digan, esta es una asta, esta es una ansión, esta es una lineal, no. ¿Verdad? De hecho, la forma, si se dan cuenta, específica de la de los pinos, es acicular, y algunos lo clasifican como acicular lineal. Pero, nuestro objetivo es que ustedes puedan compararlo, ustedes tengan su manual, y puedan comparar la forma de las hojas. Igual, los márgenes, los márgenes también van a estar en relación a lo que es el ambiente. Regularmente, los márgenes, los márgenes cordados o aserrados, los van a encontrar en lugares más húmedos, y también que tengan mucha neblina. Entonces, porque hay mayor condensación también de agua, y para que puedan principalmente, liberar lo que es, el agua también. Entonces, vamos a encontrar diferentes tipos de márgenes, y también depende de su ambiente o su adaptabilidad. ¿Verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, eso es acá, lo que tienen tratado de hacer, están reduciendo la lámina foliar, para que haya mayor circulación de viento. Y esa mayor circulación de viento, va a hacer que reducir lo que es el shock térmico o la temperatura en relación a la radiación lumínica que fue antes. ¿Verdad? 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 tenemos diferentes tipos. Ahora, los márgenes, pero los ápices, en relación de los ápices, nosotros hablamos de la parte principal de un ápice, es como la hoja puede, nosotros hablamos de la hoja, voy a dibujar una pequeña hojita acá, nosotros tenemos una pequeña hojita acá, nosotros lo que vemos es un área de captación de agua, ¿verdad? Una hoja se simularía con una cuenca, es un área de captación de agua, realmente las hojas están acostadas, están hacia abajo, esperando la radiación lumínica, entonces lo que hace es, es crear una gran captación, y llueve una gran cantidad de agua, sobre las hojas, y lo que hacen las hojas también, es algunas veces, tratan de, como doblarse en forma de cuñas, están dobladitas, pero, lo que trata de hacer es, que toda el agua pueda escurrir, o llegar a un punto, en el cual el agua pueda, pueda salir, entonces, esa agua que pueda salir, principalmente va a ayudar, a que se pueda haber, una desecación de la hoja más rápido, o sea, un tema, más démonos, que si la hoja tiene mucha humedad, principalmente, vamos, va a haber proliferación de hongos, y bacterias, entonces, en relación a esto, si nosotros si queremos, que ustedes vayan viendo, que hay una clasificación también, en ápices, de hojas, entonces, también, esa clasificación, como yo, todas las clasificaciones, que les estoy hablando acá, de lo que son, las formas, las ápices, entre bases, vamos a, a memorizarlas, para eso, ustedes tienen el manual, y el objetivo manual, es que ustedes lo puedan ir chequeando, cierto, de tanto ir, viendo, posteriormente, aquellos que van a trabajar botánica, se les va a ir quedando, porque van a ir comparando, y decir, ah, rápidamente, esa es una base aguda, es una base cuneada, ahora, pueden diferenciar rápidamente, una base aguda, tenua, o cuneada, entonces, pueden diferenciarlo, muy rápido, pero, ya es con la práctica, actualmente, pues, nuestro objetivo, no es, que ustedes lo aprendan, para eso, con la práctica, ustedes se van a ir aprendiendo, se les va a ir quedando, y, de hecho, algunos, en su EPS, me ha tocado, a muchos, a veces, que decían, yo no voy a trabajar con botánica, les ha tocado, que, trabajar en esa parte de servicios, la parte de determinación botánica, ya sea en malezas, o en la parte de vegetación, algo que si nos tenemos que aprender, y es prácticamente, lo que hablábamos, en tallo, en disposición de las hojas en el tallo, era la disposición, verdad, que ya lo habíamos hablado, principalmente, que es la filotaxia, y hablábamos de la alterna, verdad, que hay alterna helicoidal, y alterna distica, verdad, y principalmente, es una hoja, por nudo, en la opuesta, hablábamos también, que esta es una opuesta distica, que están viendo todas las hojas hacia el frente, esta es una alterna distica, todas las hojas, hacia una misma disposición, o hacia el frente, la de CUSA, hacíamos referencia el día de ayer, que si lo mirábamos desde arriba, mirábamos la formación de una X, y también, tenemos la verticilada, que en el mismo nudo, tenemos más, de tres hojas, esa es una, verticilada, entonces, cuando nosotros hablábamos de la modificación principal, o sea, la función principal de las hojas, es la fotosíntesis, verdad, hay muchas modificaciones, una gran cantidad de modificaciones, que vamos a ver ahorita, algunas, pero siempre hay una, cantidad increíble, de modificaciones, y tal vez, la más recurrente, o la que más hemos visto, es, la evolución, de la hoja, fotosintética, a una espina, ustedes se dan cuenta, en esta sección, y prácticamente, podemos ver, cómo, este proceso evolutivo, proceso de reducción, lo que se reduce, es, la lámina, verdad, la lámina, foliar, empieza, una reducción, de lámina foliar, quedando únicamente, el raquicentral, hacia lo que es, la, espina, esta es una espina, foliar, entonces, esta espina, foliar, prácticamente, lo que está haciendo, es, reduciendo, toda la lámina, fotosintética, quedando únicamente, digamos, la nervadura central, acá, pero es, un proceso, en el cual, las hojas, han sido, modificadas, por la gran cantidad, de radiación lumínica, entonces, también, las hojas, han modificado, y por ende, los tallos, los hablábamos ayer, que ya son tallos, fotosintéticos, otras, pues hablamos, de los famosos, los arcillos, ¿verdad?, los arcillos foliares, en los cuales, que es, que las plantas, lo puedan ser, para los tallos, prepadores, y poderse sostener, hablamos, también, de los, filodios, ¿verdad?, que también, acá, pues, los filodios, ya son, ensanchamientos, específicos, de lo que son, los peciolos, formando, lo que es, es una lámina, más o menos, pero también, la misma, tiene, o puede realizar, fotosíntesis, ¿verdad?, y su función, es, evitar la pérdida de agua, por transpiración, otras hojas, que ustedes, tal vez, han visto, son trampas foliares, de esta, pues, ya hablamos, de las, 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 las plantas carnívoras, tal vez, algunos, en años anteriores, no este año, pero, en años anteriores, han ido, lo que son, ferias, o lo que son, exposiciones de orquídeas, realmente, las exposiciones de orquídeas, siempre llegan, expositores, de plantas carnívoras, en Antigua, está el mayor, comercializador, y productor, de plantas carnívoras, en Guatemala, ¿verdad?, por el nuevo ambiente, y todo, y su hobby, fue, empezar con plantas carnívoras, y es el que más tiene, plantas carnívoras, y pueden ir a visitarlo, algún día, cuando ya, ya esté libre, todo esto, la pandemia, pero, realmente, vemos la Venus, atrapamoscas, ¿verdad?, en los géneros nefantes, que principalmente, son los que, más, más comunes, en Guatemala, que son, todas son importadas, personas más comunes, y prácticamente, lo que es, es una hoja, que ayuda, a tratar, a atrapar insectos, o pequeños, o mamíferos, o reptiles, muy pequeñitos, entonces, muchos creen, que es una flor, no es una flor, es una hoja, ¿verdad?, hay otras, que tienen hojas, muy eficaz, a través de lo que son, musílagos, para poder, tener otro, drosofra, drosera, con disposición, respecto al tallo, veamos al lado, que son alternas, con respecto a la composición, también, depende de lo que es, el ambiente, entonces, en relación, al ambiente, pues, prácticamente, nosotros hablamos, de que, la hoja, simple, ¿verdad?, puede haber, trifoleadas, peripinadas, palmeadas, imparipinadas, dipinadas, como bien lo que vieron, tenemos, imparipinadas, o paripinadas, dependiendo, como terminen, acá, cuando ustedes, oigan, terminen, empieza con, paripinadas, o imparipinadas, este caso, es imparipinada, porque tenemos, múltiplos de tres, y terminen dos, como en este caso, ¿verdad?, esta es una, paripinada, ¿qué dice peripinada?, pero es paripinada, es una, paripinada, porque termina en, dos, tenemos, dipinadas, imparipinadas, o dipinadas, paripinadas, y tenemos, tripinadas, el objetivo de esto, es principalmente, o de la evolución de las hojas, es lo siguiente, si nosotros vemos, si nos imaginamos que esta fuera una hoja simple, tendría, toda esta, lámina foliar, pero, en ambientes demasiado soleados, la relación lumínica sería tan extrema, que prácticamente, la captación de energía solar, de base del sol, pues lo que haría es, que desequen la hoja rápidamente, y tenga una gran pérdida de agua, entonces, lo que se ha hecho es, principalmente, reducir, la lámina foliar, ¿verdad?, en pequeños foliolos, para que el aire pueda ingresar, o pasar, a través de ellos, y primero, reducimos el área foliar, menor shock térmico, y segundo, hay mayor paso de aireación, y eso ayuda, a que haya una regulación de temperatura, si no la hoja, o la planta moriría, pero eso lo vemos, en áreas xerofíticas, en áreas en las cuales, hay alta temperatura, y baja precipitación, si nosotros lo vemos, en la costa sur, vemos hojas, bastante grandes, digamos, la copoloba, vemos hojas, muy grandes, que están ahí, en la costa sur, pero en la costa sur, hay, es cierto, hay altas temperaturas, pero también hay una alta disponibilidad de agua, entonces, eso compensa, en la composición de las hojas, aquí lo tenemos, las diferentes composiciones, que nosotros podemos ver, si empezamos a ver desde el G, principalmente empezamos, principalmente que son equidistantes, que son districas, fasciculares, que podemos ver, las, imparipinadas, las paripinadas, las dipinadas, las tripinadas, verdad, nosotros podemos ver, las diferentes clasificaciones, y las fasciculadas, también podemos tener, palminadas, otra, condición, con respecto a las hojas, es esta, y si quiero hacer mucho énfasis en esto, tal vez ustedes lo han visto, en leanas, y tal vez en unas especies de, de leanas, o de trepadoras, regularmente voy a hacer, un medio dibujo acá, o sea, es una leanas, que le llaman teléfono, regularmente la hoja es, como cordada, o sea, o sea, más de cordada, o sea, hablamos acorazonada, pero, cuando más va subiendo, a lo que es el sol, la hoja, cambia de forma, tenemos, que cambia de forma, y también tiene, algunos auqueros, voy a regresar con esto, realmente en leanas, lo vemos en sotobosque, las hojas, que son, cordadas, o corazonadas, y regularmente, son pequeñas, pero, mientras van subiendo, van trepando, van cambiando, de lo que es, la forma, y también tiene, algunos, espacios, y esto, porque creen que es, eso se llama, dimorfismo foliar, en una misma planta, para presentar, menos resistencia, al bien, muy bien, una, dos, tal vez, para no retener, demasiada humedad, en las, en las, las hojas, no tanto, las que están hasta arriba, son las que presentan hoyos, verdad ingeniero, así es, para, 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 la adaptación de luz, digamos, para no excederse, muy bien, excelente, estamos bien, nos dice, viento, y venimos acá, principalmente, cuando van subiendo, pues, son más grandes, están captando, más energía lumínica, pero, generan estos agujeritos, acá también, para que pueda haber, circulación de viento, y esa circulación de viento, va a ser, la regulación de temperatura, por la alta radiación lumínica, que puede tener, y en un, ustedes lo pueden ver, en sus casas, es la plata que le damos en teléfono, ustedes lo pueden ver en sus casas, cuando están bien en sombra, son acorazonadas, pero que están además arriba, cambian en la base, cambian el ápice, hasta tienen agujeros, entonces, eso es un dimorfismo, foliar, entonces, pueden cambiar también, verdad, y, en la forma de las hojas, pues, ya habíamos hablado, ahora que lo que ustedes van a encontrar ahí, fue las láminas, y los márgenes de las hojas, muy bien, entonces, principalmente con hojas, es lo que queríamos ver, alguna pregunta, duda, comentario, jóvenes, ninguna, entonces, vamos a, empezar a ver, la flor, que también, es parte de las hojas, en relación a la flor, pues, tenemos, principalmente, lo que es, esta famosa flor, de una orquídea, verdad, nuestra, monja blanca, es de casi, skinnery, variedad alba, fotografía derivada, de la ingeniera, Mirna Herrera, que principalmente, es quien, tomó la fotografía, ya pertenece, al club de orquidiólogos, de Guatemala, verdad, la asociación, de orquidiólogos, de Guatemala, entonces, nosotros vemos, principalmente, pero no podemos, diferenciar aquí, varios aspectos, en relación, a lo que es la flor, ahorita vamos a ver, diferentes partes de la flor, y esto es, en relación a la planta, solo denme un segundo, y esto es, así, y esto, y esto, Ah, tus vestidos. Muy bien, joven. Entonces, en relación a las partes de la flor, pues si hacemos referencia principalmente, perdón que no me quiero quitar esto, las diferentes partes. Ustedes lo van a encontrar en lo que es el libro de la planta. Pero empezamos a ver lo que son los diferentes verticilos, accesorios, reproductores. Si nosotros nos enfocamos ahorita, principalmente en la disposición, podemos ver que en este caso, en esta flor, la podemos partir a la mitad, ¿verdad? Acá la podemos partir solo a la mitad. O sea, tienen prácticamente, acá también vemos que las flores, en este caso los pétalos, están alternos con relación a los cépalos. Y de igual manera, lo que son los estambles están sobre los cépalos y no sobre los pétalos. Entonces, esa clasificación nos va a servir a nosotros en relación a lo que es la composición de las flores. Entonces, también si nosotros vemos, empezamos a hablar de lo que es la antera, empezamos a hacer referencia a lo que es androseo, vemos que tiene antera y filamento. El ginesiado se divide en estigma, estilo y ovario. ¿Ok? Son las tres partes que vamos a ir viendo la composición de cada una de ellas. La parte en la cual se unen lo que son los cuatro verticilos florales, hacemos relación que es el receptáculo. Y ese receptáculo, principalmente, va a estar unido a lo que es un pedicelo o pedúncono, como bien hacía referencia Hernández hace un momento. Entonces, siguiendo hablando de lo que es la flor, pues son hojas que son altamente modificadas y su principal función es la reproducción. Pero la encontramos principalmente en lo que son magnoliofitas. ¿Ok? Y hablamos también de las anquiospermas, que son plantas con flores. Cuando nosotros hablamos de perianto, hacemos relación a lo que son los verticilos accesorios. Y esos verticilos accesorios son principalmente cáliz y corola. Pero, principalmente acá, la función del perianto es precisamente atraer, atraer a los polinizadores. Entonces, una planta que tenga precisamente una polinización por viento, ¿qué piensan ustedes a través del perianto? ¿Qué piensan del perianto de una planta que tenga polinización por viento? Por favor, disculpen. Si la polinización por viento, el perianto no es necesario. Correcto. Así es, Pablo. No es necesario el perianto, ¿verdad? Porque, principalmente, tal vez solo sea el perianto necesario en relación a la protección de los... De tal vez solo cáliz, pero coloral no sería necesario. O tal vez solo coloral no bien desarrollado, un perianto no bien desarrollado. Entonces, aquí viene la cuestión de colores, ¿verdad? Y vemos que, principalmente, tenemos diferentes colores y formas por las que pueden observar los individuos o los insectos o el polinizador. Cuando hablamos del andoseo, hacíamos referencia a lo que es el verticilo reproductor masculino, ¿verdad? En relación a lo que son los estambres. Y aquí se van a formar lo que son los acos polínicos. Esto lo vamos a ver después de ver la flor. Vamos a ver la reproducción. Bueno, el ginecio, órgano reproductor femenino, que es la formación de óvulos. Se divide. Principalmente, vemos lo que es el estigma, el estilo y el ovario. Y aquí es donde yo sí quiero hacer referencia a algo. ¿Verdad? El estigma, el estilo y el ovario. Realmente, el estigma va a ser el área de captación de polen. Pero también, el estigma es el área donde, principalmente, se va a dar el reconocimiento genético o físico de lo que es el germoplasma. Entonces, viene acá. Si ustedes nos damos cuenta en el ambiente, hay una gran cantidad. Cuando vemos, a veces, cuando pasa un rayo de luz entre la sombra, vemos que hay mucho polvito. Es polvo, es polen, etc. Pero, en un estigma de una planta, podemos encontrar muchos diferentes tipos de polen que van a llegar a estas plantas. Lo que tiene que hacer es reconocer si pertenece al mismo tipo de plantas. Primero. También lo que hace el estigma es reconocer si no pertenece al mismo tipo, a la misma planta. Porque, muchas veces, lo que tratan de evitar las plantas es que sean autopolinizadas. Entonces, el estigma es lo primero que empieza a dar la apertura para ver si se puede polinizar o no. Y ahí se va a dar todo el paso. El estilo es únicamente una extensión para el estigma, ya sea que sea corto, sea largo, etc. El ovario, pues ya encontramos acá la formación de los óvulos y es donde ocurre el proceso de doble fecundación. En este eje floral, pues nosotros vamos a encontrar, como bien van a estar insertos todos los verticinos florales en lo que es el receptáculo, ¿verdad? Y en el cual también vamos a tener una área de extensión que puede ser corta o larga, que es el pedúnculo, el celo. Vamos a encontrar varios tipos de flores. Por ejemplo, en general, como lo que es las gamocépalas o gamopétalas, ¿verdad? Y dice, si los pétalos están soldados de una forma total o parcial de alipétalas, si no están fundidos. ¿Verdad? Entonces, aquí es algo que usted va a tener que aprenderse muy bien, que es gamopétala. Porque gamopétala es que están fusionadas, ya es forma total o parcial. Y de hecho, las gamopétalas, o sea, hace referencia que evolutivamente son más evolucionadas que las dialipétalas. Las actinomórficas dicen que se pueden dividir en dos partes exactas, que es simetría bilateral, como la que tenemos acá. ¿Verdad? Y las sigomórficas, un solo plano de simetría. Un lado siempre es diferente al otro, o sea, que no hay dos partes iguales. Entonces, usted lo que ha visto en el laboratorio, que son algunos tipos, ¿verdad? Que es, algunos tipos en relación a lo que son las gamopétalas, o sea, las que están fusionadas. ¿Cómo está el perianto? ¿Verdad? ¿Cómo tenemos algunas dialipétalas que sí son libres? ¿Verdad? ¿Cómo está el perianto? Ahora bien, pregunta del laboratorio. ¿Cómo se llaman cuando no se puede diferenciar entre el cáliz y el coronel, entre los séparos y los pétalos? Son tépalos. Son tépalos. ¿Verdad? Tépalos. Cuando no podemos diferenciar entre los... ¿Exacto? Periantos se llaman tépalos. Como en el caso de la magnolia. En este caso, la magnolia grandiflora. Entonces, en el caso de la magnolia grandiflora, pues prácticamente, aunque hacemos referencia, que no podemos diferenciar. Pero también es una de las plantas primitivas, más primitivas que hay. De hecho, lo que vemos acá, vemos, precisamente, cada uno de los ovarios los vemos separados. ¿Ok? Están separados unos de otros. Otra pregunta del laboratorio. ¿Cómo se llaman cuando los carpelos están separados? Apocárpicos. Apocárpicos. ¿Y si están funcionados? Sin cárpicos. Muy bien, excelente. O sea, así aprendió en el laboratorio. Pues cuando hablamos de las plantas más primitivas, hablamos de que son apocárpicos, ¿verdad? O sea, que significa que los carpelos están libres o sueltos. Pero cuando hablamos de una planta más evolucionada, hablamos de que son sin cárpicos. Que están funcionados. De ese forma parcial o total. Entonces, en esta de la magnolia, pues vemos que son carpelos que están libres. Y además vemos también lo que son estambres laminares. ¿Verdad? Vemos estambres laminares aplanados. Y están libres. Son flores bastante grandes llamativas. Aquí lo podemos ver. Estambres laminares. Y lo que vemos, todos los que son los carpelos que son libres. Que son, en el deseo, apocárpico. En otras dialipétalas, que son libres, prácticamente, hacemos referencia que tiene una simetría regular. Solamente la podemos partir en dos. ¿Verdad? En actinomórficas, como pétalas, también vemos que están soldadas. ¿Verdad? Y esto, primero, que es la penta. En estas sigomórficas, acordemos que en sigomórficas, cuando la partimos a mitad, un lado va a ser, el A va a ser diferente al B. ¿Verdad? Aunque la partimos a la mitad. Porque un lado siempre va a ser diferente al otro. Y llegamos a lo que son las flores compuestas. Y aquí es donde yo quería llegar. Realmente nosotros decimos, esta es una flor. ¿Verdad? Y lo decimos, es una flor. Y muchas veces, esto le decimos que estos son los pétalos. Pero no, estos no son pétalos. De hecho, es una de las familias más evolucionadas que hay. Y hablamos, antes se llamaba la familia de las compuestas. Pero ahora se llama familia asterace. ¿Ok? Pero todavía a algunos le siguen llamando a la familia de las compuestas. Y con esto vamos a ir quedando. Realmente, esta familia de las compuestas, perdón. Esta familia de las compuestas, nosotros tenemos, es, así que es un lío meterse con ellas. ¿Por qué? Listo. Hay flores compuestas. ¿Me oyen? ¿Ya me oyen? Sí, ahorita ya hay ingenio. Bueno. Entonces, ya ves. Es, yo digo, hay una pequeña complicación con estas flores. Porque, regularmente las flores liguladas, que son las flores del radio. Las flores liguladas, flores de radio, que están en el margen. Realmente son estériles. ¿Ok? Realmente tienden a ser estériles. Pero, las flores del disco, que son las flores, principalmente, tubulares, son, precisamente, también, tienen lo que son, o son fértiles. Y tienen los dos, tanto, no lo sigo como quieren, sigo. Pero hay otras plantas que las fértiles son las liguladas. Y las estériles son las del disco. Hay otras plantas que no van a tener flores liguladas. Lo que son las del disco. Y hay otras plantas que van a tener, tanto, flores del disco como liguladas, van a ser fértiles. Entonces, la clasificación se complica un poquito. Pero, cada uno que ustedes ven como pétalos acá, es una flor. Cada una de estas es una flor. Igual, cada una de estas que ustedes ven acá, es una flor. Y el conjunto flores es una inflorepresencia. ¿Ok? Entonces, por el día de hoy, lo vamos a dejar por ahí, jóvenes. Y empezamos, seguimos la próxima semana. Solo recordamos que lunes tenemos clases y martes no tenemos. Y continuamos con esto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿O duda? Pero yo respecto a los tallos. Así como en una planta de rábano, ¿en dónde encontraríamos el tallo en esa planta? El tallo, el tallo es discal, es un tallo bien pequeñito, es discal. Ahora, si nosotros hacemos, no estoy tan abierta la presentación de esto, pero, si nosotros tenemos un rábano, ¿verdad? Nosotros tenemos un rábano acá. En aquel rábano. No, no se asusta de mi dibujo. Y tenemos las hojas acá. ¿Verdad? El tallo va a estar en esta posición. Va a ser discal. Va a ser esta pequeña porción que está acá donde salen las hojas y se conecta con la parte bulbosa. Es un tallo bien corto, es un tallo discal. Corto. ¿Verdad? Entonces, si es esa parte donde se fusionan las hojas, ahí es donde está el tallo. Y ahí posiblemente salen las raíces. Que la raíz es la raíz globosa. A veces, si ustedes lo han visto aquí, que es la parte más oscura que podemos ver. ¿Verdad? El rábano. Pero es bien cortito. Realmente, esos tipos de plantas, hablamos del rábano, hablamos de lo que es el... Las otras que son con raíces tuberosas, es de color morado, cuando se vuelve el nombre. Ahí se me fue el nombre. Remolacha. ¿La remolacha? Sí, remolacha. La remolacha, sí, tienen esa característica. Igual el nabo tiene esa misma característica. ¿Verdad? Son tallos muy... Y si nosotros nos damos cuenta, la cebolla también tiene un tallo discal. Muy corto, el bulbo, también. ¿Ok? Así sería. ¿Alguna otra pregunta? Dije, yo sí tengo una pregunta con respecto a la rosa. Yo estuve una vez investigando cuál era el nombre científico de la rosa, pero solo encontré que era rosa SP. No sé si esa sería o hay algún otro nombre para la rosa. No. Lo que pasa es que la rosa... Yo le pondría no solo SP, sino que SPP. Lo que pasa es que la rosa es el género. ¿Verdad? Pero si hablamos de rosas, hay una cantidad increíble. Hay miles de especies de rosas y no digamos de variedades de rosas y de híbridos de rosas. Y por la misma cuestión llamativa de la rosa, nosotros se ha modificado grandemente. Entonces, esa gran modificación de la rosa ha hecho que tenga diferentes nombres. Hay diferentes nombres científicos de rosa. Entonces, tú tienes que buscar... Si quieres saber el nombre científico de la rosa, busque el nombre científico de rosa nativa. ¿Verdad? Entonces, ahí ya va a encontrar... O variedades de rosa. Ahí ya va a encontrar el nombre. Porque tienen nombres científicos. Cuando vas a hacer referencia a SP, dice que hay algunas especies. SPP, que hay muchas especies. Por eso le digo yo, ponería SPP. Pero SP, es como decir, bueno, hay varias especies, pues. Pero hay... Correcto, cada rosa tiene su nombre científico. ¿Verdad? Igual que SPP, quiere decir que hay muchas... Muchas especies. A eso hace referencia. Es como lo que hablaba a través de la caña, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, me quedó bastante claro. Es como a lo que se refería a través de la... Que hay muchas especies de caña.